...viento del oeste y que en realidad en alemán esa palabra significa secador de pelo, sí, un secador de pelo porque ese es el efecto del efecto fue, cuando el viento sube por una montaña y baja por la otra ladera y en el camino se ha dejado la humedad, se reseca y además al bajar se recalienta pero claro, al dejarse la humedad, y ese es nuestro fenómeno del tiempo de hoy esa humedad se puede condensar en nubes pegadas en la montaña que al rebosar hacen este efecto de cascada esto es debido al efecto foen, el foen en la cordillera cantábrica pues eleva las temperaturas de Santander o de Bilbao por ejemplo en Andalucía, el Terral, que también es un efecto foen en Málaga, eleva las temperaturas de Málaga y en este caso, en la Sierra de Cantabria en La Rioja, el efecto foen nos dejaba esa bonita cascada de nubes que nos enviaba Meteo Sojuela